Yo todavía insisto que la mejor combinación en el centro es Fabián Ángel y Lidia Moreno, pero con todo y eso, eso no soluciona algo que es realmente el control en el medio campo y un jugador creativo en el medio campo, porque Ángel sí tiene un buen pase desde distancia, pero tampoco es un jugador creativo. Entonces regresando a lo que tú dijiste al principio, Karim, a la frase del día, las decisiones. Lo que falta en el junior, porque yo creo que hay cositas que se pueden criticar de Arturo Reyes, hay dos quizás jugadores máximos que se pueden criticar, Vázquez, y bueno, Guti, Kirchika, Biafra, yo creo que es debatible. Ambuesa tampoco hizo bastante, pero el equipo jugó bien, el técnico pudo interpretar el partido relativamente bien, pero no hay ese jugador que toma buenas decisiones. No hay ese jugador, porque C3, con todo el talento individual que tiene, con todo el esfuerzo que él mostró. O sea, ¿para qué sirvió ese esfuerzo? Cero goles y cero asistencia. Mientras que Teo, que de vaina puede correr, tuvo una asistencia y el primer gol. Yo realmente, en mis datos, aunque en las estadísticas no muestra como asistencia, pienso que debería ser casi como una asistencia, porque puso el pase para el primer remate de Preciado y después Preciado sigue su remate y mete el gol. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese sentido? Bueno, eso no se tuvo en cuenta en la construcción del equipo. No hay un solo jugador que es excelente en tomar las decisiones. Mientras que Teo, casi sin tobillo, Garina, sigue siendo para mí el mejor jugador de nuestra liga. ¿Lo sigue? Y lo mostró a nosotros.